Mientras yo pueda lograr cambiar cabezas, yo estoy feliz y dar un mensaje. Entonces mi expectativa es la de dar un mensaje y eso no cambió de antes a ahora, no cambió para nada, sigue igual, sigue intacto. Yo quiero dar un mensaje de respeto a animales. Comprometernos cada uno como seres humanos a respetar toda forma de vida, desde una planta hasta un animal y hasta una persona, generaríamos otro tipo de sociedad. Del reino animal los únicos pensantes somos nosotros y la verdad estamos haciendo otras ciudades con los animales. Le aconsejo que no compre animales, que no compre animales que fomentan un negocio que no sirve y es cruel, y que adopte un perro de un refugio, a cualquier refugio, que venga nuestro o que venga a cualquiera de los refugios que hay en la provincia de Buenos Aires. Porque siempre hay un perro a tu medida, el que vos querés, el de pelito largo, el de pelito corto, el de orejas simpáticas o el de bigotos duros. Siempre hay uno que te va a conquistar, que te va a dar lo que vos pretendés que te dé y para toda la vida. Que ese compromiso sea para toda la vida.